Muy buenos días queridos telepensantes, hoy lunes 21 de octubre y ya estamos listos para iniciar nuestro resumen de noticias. Ya lo saben, el primer resumen de noticias libertarios. Antes debo recordarles que como buen día lunes tenemos para ustedes un programa de Labane, no se lo pierdan, se los voy a dejar pinchados al final de este resumen de noticias para que participen, para que sean parte de la batalla cultural y estén pendientes de todos nuestros contenidos. Además los quiero invitar y ustedes lo están viendo en pantalla al libro, al lanzamiento del libro de Labane, se llama El progresismo y la cultura de la muerte. Ustedes están viendo el flyer en pantalla y será presentado por Julio Alvear, Iván Aróstica y Verónica Griffin. Esto va a ser el próximo martes 29 de octubre a las 19 horas en la Fundación para el Progreso. Bueno, esperamos verlos ahí, los cupos son limitados, así que no se lo pierdan queridos telepensantes. Bueno, ahora sí damos inicio a las principales noticias de hoy. Este fin de semana hubo varios homicidios nuevamente. El primero que vamos a comentarles es en un antealagante, la víctima a un hombre de 23 años, baleado y fallecido en la vía pública. Esto fue en la Plaza Lonquén, a vista y paciencia de un montón de gente que estaba ahí en el lugar. Hay dos detenidos por este hecho. En Loprado, el día jueves, en la noche, cuatro muertos en un cité repleto de inmigrantes ilegales. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes del lugar de los hechos. Esto ocurre alrededor de las siete y media de la tarde. Otro asesinato en la vía pública en Melipilla, un hombre de aproximadamente 35 años. El hombre fue baleado por la espalda en la madrugada del día sábado, aproximadamente a las cuatro de la mañana. Se presume que tres personas habrían sido los que participaron de este hecho. Un repartidor de supermercado en Jumbo fue también asesinado tras resistirse a un asalto en calle Isla Picton, sector Canal Vigl, en Viña del Mar. El jefe de la brigada de homicidios de Valparaíso, su prefecto Flavio Espinosa, entrega más detalles respecto de este crimen. Vamos a ver el video, señor director. A mediodía de hoy, una persona chilena de 63 años de edad que trabajaba como repartidor de marquería, la cual era comprada por e-commerce de la empresa Jumbo, se traslada a este sector de Viña del Mar con el fin de hacer la entrega de un pedido. Es así que mientras se realizaba esta dinámica, es abordado por al menos dos sujetos con el fin de robar sus pertenencias o bien su vehículo. Esta víctima se defiende, sin embargo, estas dos personas se extraen un arma cortante y le proporcionan una herida. Estos imputados huyen del lugar y la persona, la víctima, queda malherida y es socorrida por vecinos. Inmediatamente llega la ambulancia del Gustavo Frique y lo trasladan hasta dicho hospital, sin embargo, ingresa fallecido. Es por ello que la fiscalía solicita que la brigada de homicidios se haga cargo del hecho y es por eso que los detectives, peritos y el médico criminalista hemos concluido inicialmente a dicho hospital donde efectuamos el examen del cuerpo, observando que la región cervical mantenía una herida cortopenetrante, la cual finalmente le causó la muerte. Seguidamente nos hemos trasladado a este sector que corresponde al principio de ejecución, donde hemos levantado distintos tipos de evidencias, como también cámara de seguridad y hemos empadronado a algunos testigos del mismo hecho. Con estos antecedentes lograremos establecer la dinámica del hecho y la identidad de los imputados y estos antecedentes ser puestos a disposición del Ministerio Público. Ay, qué tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, yo insisto, igual siempre les digo esto, pero podría seguir con los crímenes, pero en virtud del tiempo no lo vamos a hacer, claramente. Lo clave aquí es no normalizarlo, es no permitir que se haga algo común en nuestro país. Mientras tanto, la clase política, que anda preocupada de... Bueno, miren, les voy a leer lo que nos muestra el medio Bío Bío. Del Partido Comunista a Evópolis. Móvil y agrupaciones LGTB impulsan acuerdos con partidos ante amenaza conservadora. Ustedes están viendo este titular en la pantalla. Todo esto mientras Chile se está perdiendo en la delincuencia, en los crímenes, y mientras todos están pendientes de la denuncia de violación del señor ex subsecretario de interior, Manuel Monsalve. Pero yo no sé si se han dado cuenta, pero este tipo de asociaciones, ¿no? Entre el móvil y otras agrupaciones del lobby LGTB, Cuma, XYZ, Arterisco y Gato ponen en peligro a nuestros niños, a nuestras futuras generaciones. Pero parece que no es tan importante como lo que hizo el señor Monsalve. Miren, les voy a seguir leyendo la bajada, parte de la bajada del titular. Han formado el espacio de trabajo LGTB. La distancia surge como una respuesta a la llegada del poder, a la llegada al poder de gobiernos de ultraderecha a nivel internacional y el aumento de los discursos de odio en el país. Miren, si Entregópolis y el Frente Amplio, en realidad, lo cierto es que no hay ninguna diferencia, más allá de que a uno les da, no sé, cierto bodor decir que son de izquierda, por lo tanto prefieren decir que son de centro-derecha y viceversa, ¿no? Pero en realidad, Entregópolis y el Frente Amplio no hay una gran diferencia. Si ustedes quieren revisar el artículo completo, está en vivo vivo, como ustedes lo pueden ver, es muy importante que usemos este tipo de publicaciones con estas cosas concretas, para que vean quiénes son los miembros de esta agenda UOC destructiva, no solamente de nuestra sociedad, de nuestra economía, sino que también de nuestras futuras generaciones, de los niños telepensantes. Y eso tiene que terminar. Bueno, tengo una buena noticia. El Tribunal Constitucional, ustedes lo están viendo en pantalla, publicó la sentencia respecto de el control de constitucionalidad del proyecto de ley, que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Proyecto Social y la Responsabilidad Fiscal, correspondiente al boletín número 16.621-05. ¿Qué es lo que dice esta sentencia del Tribunal Constitucional? Tal vez antes que la ley, o varios puntos de la ley de persecución tributaria, como las bautizamos en este canal, son inconstitucionales porque atentan en contra de la privacidad y en contra de la propiedad y muchas otras cosas más. Así que esta es una muy buena noticia para que vean la relevancia de que estén informados. Hubo muchos videos reaccionando en contra de esta ley y eso es lo que obviamente ha hecho o ejercido cierta presión mediática respecto de esto. Bueno, vamos al caso de Manuel Monsalve. Hemos tenido nuevas noticias, se le acusa, recordemos, de violación en contra de una funcionaria y todo esto ha sido muy muy extraño porque nosotros nos enteramos de esto un día jueves por la mañana mientras Monsalve estaba ejerciendo sus funciones a pesar de que ya sabían sobre la acusación que se le había hecho. Estaban en el ex congreso discutiendo cosas del presupuesto fiscal en materia de seguridad y los medios de comunicación tradicional publican estas notas para hacernos saber la denuncia que se estaba llevando a cabo. Además, supimos que cuando todo esto pasó, Boric andaba de viaje porque esto fue en septiembre. Por lo tanto, Monsalve figuraba como ministro de Interior subrobante. ¿Por qué? Porque Carolina Toa estaba de vicepresidente, ¿no? De hecho, lo mencionamos en algún minuto. Bueno, ese día lunes, cuando la denunciante despertó en la cama de Monsalve en el hotel, resulta que ese día Monsalve debía estar dando cuenta pública de los crímenes que hubo para fiestas patrias y no apareció porque, bueno, estaba ocupado. Por otro lado, Boric apareció el otro día, pasado las 11 de la mañana, vale decir, el día viernes, y luego se traslada a un punto de prensa que tenía programado en Lampa. Bueno, en este punto de prensa pasaron varias cosas, pero lo más relevante es, uno, comentó que Monsalve había revisado las cámaras del hotel. Varios están explicando que esto podría ser obstrucción a la investigación o una falta de la ley de inteligencia, ¿ok? Estos serían investigaciones penales. Dos, Boric discute con una de sus asesoras en el punto de prensa porque, al parecer, Boric estaba hablando más de lo adecuado. Y tres, nuestras fuentes nos informan que ya en determinado momento le cerraron los micrófonos a la prensa porque Boric no quería dejar de contestar y entonces para que no se escucharan públicamente las preguntas que estaban haciendo los periodistas. Bueno, tenemos un clip con todo esto, vamos a ver el video, señor director. Si hay alguien que bebe más de la cuenta, si hay alguien que... O sea, eso es una responsabilidad propia. Y las condiciones... Bueno, eso tendrá que ser parte de la investigación. Lo que les quiero transmitir es que por parte del gobierno no ha habido ni habrá ningún ánimo de tapar, de esconder, de obstaculizar algo tan grave como esto. Esto me parece que es gravísimo. Y por lo tanto, todos quienes tengan que estar a disposición de la justicia lo tienen que hacer partiendo, por cierto, por el exsecretario Monsalve. Pero si se requiere cualquier otra cosa, estamos totalmente a disposición y por eso yo me presento ante ustedes para aclarar cualquier tipo de duda. Como les he señalado, de lo que tuve conocimiento fue de una denuncia, no del contenido de la misma. Lo que hice inmediatamente fue citar al subsecretario a la moneda. Posteriormente, y con los antecedentes recabados durante el día miércoles, se hizo la evaluación correspondiente y le solicité al subsecretario la renuncia, quien a su vez me la presentó inmediatamente respecto a un nuevo desacuerdo el día jueves. Su renuncia consideramos, y en esto estamos todos de acuerdo, es lo que corresponde y es un paso imprescindible para asegurar una investigación rigurosa y completa sobre estas acusaciones. El contenido de esta denuncia es finalmente, le pregunto, lo que hace que el subsecretario se mantenga en su cargo hasta el día jueves con actividades públicas como la subcomisión de presupuesto durante la mañana del día jueves. ¿Es eso lo que hace finalmente que él se extienda en su cargo para no tomar esa determinación ese mismo martes en la noche, una vez que la ministra Tobá le comunica a usted que existía esta denuncia en contra del subsecretario? Como señalé, ese martes nosotros tomamos conocimiento que existía una denuncia por delitos sexuales. El que haya una denuncia, como todos ustedes saben, no presume la culpabilidad. Sin embargo, había que recabar más antecedentes sobre esa denuncia. Y dado los antecedentes que recabamos y los que posteriormente se han hecho públicos, esto es independiente de la publicación de la prensa. Nosotros ya el mismo martes en la noche, cuando conversé con el subsecretario Monsalve, yo le dije que en función del contenido de la denuncia o de lo que sepamos de la denuncia, su cargo, por supuesto, está a disposición. Entonces, recibimos la información de que existe una denuncia. Yo hasta el día de hoy no la he visto. Yo entiendo, y esto tendrán que preguntárselo a él o a la fiscalía o a quien corresponda, no sé si ha existido una notificación. Sé que existe hoy día una investigación. Y por lo tanto, lo que nos pareció razonable era recabar más antecedentes. Con los antecedentes que hoy día conocemos y que conocimos el día de ayer, nos pareció que había una incompatibilidad manifiesta para que el ex subsecretario Monsalve pudiera seguir desarrollando las tareas que les corresponden, en particular en relación con las policías. Bueno, ¿se dan cuenta de que esto promueven, de que, por ejemplo, siempre hay que creerle a las supuestas víctimas, es solo para destruir nuestra sociedad? ¿Es solo para dinamitar nuestras relaciones interpersonales al punto de que cuando les toca a ellos son incapaces de aplicar o practicar esta misma ideología? Porque es imposible, postele pensante, es imposible. Sostener esta postura ideológica es insostenible. En la pantalla ustedes están viendo cuando discute con una de sus asesoras. Ella le dice que ya ha hablado suficiente y él le dice que va a responder todo. Luego apareció Camila Vallejo durante la tarde de este mismo día. Estuvo mucho rato en silencio, pero vamos a ver las imágenes de sus telas. Gracias, por favor, señor director. Insisto, no nos corresponde cuando víctimas se enfrentan, mujeres, personas se enfrentan a este tipo de situaciones. Probablemente tienen las primeras personas que les comentan, personas de contención, etc. No quiero especular de aquello, pero no nos corresponde a nosotros juzgar a aquellas personas que la acompañaron en primera instancia. La pregunta va dirigida más bien. Las denuncias las deciden, obviamente, en este caso, la propia víctima. Hay una información oficial de por qué se ausentó y en estos momentos la verdad es que versiones más, versiones menos de la justificación, no es responsabilidad de la actual autoridad de defender o no posibles versiones de su ausencia. Ocupemos estos hechos que son delicados y sumamente graves para sacar provechos políticos que nosotros no vamos a aceptar. En esto tenemos un estándar, hemos actuado de manera categórica y haciendo todo lo que nos corresponde hacer según la legislación que nosotros mismos hemos promovido con perspectiva de género y de la cual se ha referido en reiteradas oportunidades nuestra ministra de la Mujer y la Iglesia de Género. ¿Puede si es que el avión de carabineros fue usado para esta decisión del gobierno de que Manuel Monsalve fuera a su región? Lo que el presidente hace es instruirle al subsecretario a informar rápidamente a su familia de esta grave situación. No le da ningún otro tipo de instrucción. Cualquier situación no es cualquier caso. Y por eso, efectivamente, se tomó esta definición para que la permanencia de una autoridad que ha sido denunciada no pueda interferir en ningún caso con el avance de la justicia, sino muy por el contrario, despejar totalmente las posibilidades de diligencia investigativa del Ministerio Público y junto con ello también por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ponerse a disposición de la unidad de víctimas del Ministerio Público que fue la que recepcionó la denuncia para ofrecer sus programas de acompañamiento como corresponde en nuestra legislación vigente que ha incorporado perspectiva de género. Ahora, miren, la verdad, esta postura de que ahora la derecha esté más papista que el Papa no tiene mucho sentido. Monsalve, la acusación que le hacen, es gravísima. En eso estamos todos de acuerdo. Pero seguimos en un país democrático, en un país libre. Por lo tanto, somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. ¿Por qué la derecha está en este afán de ensalzarlo todo como si fuera feminazi? Bueno, varias de derechas lo son. Pero no me parece. ¿Saben que sí es muy grave que Monsalve hizo un pacto de seguridad con una narcodictadura en Venezuela? Con la narcodictadura en Venezuela. Esto sí es gravísimo. Y como que a nadie le importó, nadie se escandalizó. Justo después, muere el ex teniente Ojea, cosa que a nadie le importó. Pero esto es muchísimo más grave porque compromete nuestra seguridad nacional y nuestra seguridad interior con una narcodictadura. Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo el diputado Johannes Kaiser, por favor, señor directo. Cuando el subsecretario Monsalve, abusando de su cargo, ordena a la PDI, sin orden judicial, realizar una diligencia que es respecto de las cámaras del hotel. A los detectives. Es decir, el señor presidente, el señor presidente, no estaba obligado a denunciar una vez más el caso de acoso sexual, si es que efectivamente existía esa denuncia. O abuso sexual, violación, etc. No, no estaba obligado a eso. Pero sí estaba obligado a denunciar el caso del señor Monsalve ordenando una diligencia que podía, y nosotros creemos, constituye delito. Y en ese caso específico, él no solamente no denuncia, sino que mantiene al subsecretario durante dos días más al mando de las policías. Entonces, explíqueme, señor, o sea, estimado colega, explíqueme, o no, explíqueme al país cómo se supone que vamos a reaccionar ante esta falta de probidad, ante esta falta de corrección, ante esta falta de respeto a la ley y, por supuesto, también a la víctima del presidente de la República. Vamos a reiterar, aquí ya hablamos de una situación que ya estaba con una investigación. No, no estaba. Ya se estaba investigando a propósito de todo el caso. No, no, pero bueno, la violación sí se está, diputado Manochelli, para ordenar la conversación. Cuando se abre un caso, La violación se estaba investigando, lo otro no. El tema de la vulneración de la ley de inteligencia y, eventualmente, la obstrucción a la justicia, que es a lo que se refiere. La violación sí, ya está. Lo antecedente que nosotros manejamos es que la Policía de Investigaciones ya había señalado a la ministra del Interior que esta situación también se estaba investigando, porque los casos, para que pueda saberlo también la gente, cuando se abre una arista se abre toda la investigación. O sea, si hay eventuales, posibles delitos que aparecen en la investigación de un delito, se abre la investigación respecto a eso. Y la situación respecto de las cámaras, que es una situación grave, que debe ser investigada, pero lo que se está poniendo en cuestión es que si el gobierno debió haber hecho una denuncia respecto a eso, no tiene mucho sentido. Veamos lo que dice entonces la otra derecha. Vamos con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. No, sobre el presidente, una acusación constitucional me parece que sería un despropósito. Me parece que las acusaciones constitucionales contra un presidente de la República tienen que descartarse siempre, salvo cosas que sean de extremísima gravedad. Este fue un presidente que fue democráticamente electo, piensa distinto a mí, en mi opinión hace las cosas pésimas, no voté ni votaría jamás de una persona como él, pero es la persona que eligieron los chilenos y tiene que terminar su periodo presidencial el 11 de marzo del 2026. ¿Incluso con una sospecha por eventual ocultamiento, por omisión de denuncia? Todo eso tendrá que ir investigándolo la fiscalía, todo eso se irá diluciando con el correr de los días. Nosotros tenemos que tomar decisiones con la información que tenemos y con la información que tenemos lo que parece proporcional y que parece ser un aporte al esclarecimiento de los hechos es que haya una comisión especial de investigadores y que haya una sesión especial en el Congreso. Yo insisto, ¿por qué el señor Ramírez no le interesa y avala que Gabriel Boric y compañía, Monsalve fue el que viajó a firmar todos esos acuerdos, haya firmado un acuerdo con una narcodictadura, pero esto pareciese ser mucho más grave? Bueno, queridos telepensantes, con esto vamos a ir cerrando por el día de hoy. Recuerden que les traje un video para ir cerrando el programa, compartan nuestro contenido, pongan un like y recuerden, sean parte ustedes también de la batalla cultural. Soy la clave Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? All they are is soundbites. So today, I was at Fox and Friends at 7 in the morning. I then went to two different other appearances. I then made about 15 phone calls. I've gone 48 days now without arrest, and I've got that loser who doesn't have the energy of a rabbit. Let me tell you something. She should have been last night with the Catholics. So all they do is put out soundbites. Tell me when you've seen me take even a little bit of a risk. Not only am I not, I'm not even tired. I'm really exhilarated. You know why? We're killing her in the polls because the American people don't want her. She didn't pass her bar exam. She's not a smart person. She's not a person that should represent our country. She's not a person. She's not a person who She's not a person was unable to .. CC por Antarctica Films Argentina